La combinación de licor e intolerancia habría sido la causante de una riña en zona urbana del municipio de Sonzó. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo 24 de marzo en plena vía pública del pasaje vicentino ubicado a una cuadra del parque principal, dejando como resultado una persona muerta y seis más heridas. Esta riña ya venía de tiempo atrás, ya había una rensilla entre ambas partes de días atrás donde se había presentado una riña inicialmente con golpes, no había pasado a mayores en el momento pero ya estas personas habían quedado con su rencilla y ya con el tema del consumo de bebidas embriagantes pues ya se encuentran el día sábado en la madrugada después del cierre de los establecimientos y ya en este momento pretenden tomar justicia por sus manos y hacer las cosas, lesionarse con arma blanca de ambas partes. Inmediatamente llega el personal que se encontraba realizando cierre de establecimientos abiertos al público y el personal del cuadrante único del municipio de Sonzón y dan captura a tres ciudadanos y aprenden a un menor de edad por el delito de lesiones personales y homicidio. Estas personas son capturadas y aprendidas según el caso y son puestas a disposición de autoridad competente. Hoy se encuentran cobijadas con medida de aseguramiento en el centro penitenciario. La persona que perdió la vida a raíz de este altercado fue identificado como Luis Hernando Serna Valencia, de 23 años de edad. Vemos como por un momento de euforia de estar tomando bebidas embriagantes en una decisión de minutos, de dos, tres minutos, le cambia la vida a varias personas. De hecho, vemos que un ciudadano pierde la vida, que es un dolor inmenso para una familia porque la vida no la vamos a recuperar a pesar de que estas personas están capturadas y están pagando por lo que hicieron. Y de igual manera vemos la tristeza que envuelve a otras cuatro familias donde sus hijos están capturados por el delito de homicidio y lesiones personales, esperando ya ser juzgados y que se les imponga una pena. Entonces, llamar a los sonsoninos a la tolerancia. En estos casos de las bebidas embriagantes es mejor no buscar problemas, evitar estas rencillas y en caso de presentarse alguna situación especial, pues ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Porque si el fin de semana que tuvieron el primer contacto en la RINE hubiesen puesto la denuncia, ¿qué diferente sería? O sea, dejan en manos de las autoridades el manejo del caso, pero no. O sea, simplemente guardamos silencio y esperamos a solucionar el problema de una forma violenta y de una manera agresiva y eso es lo que desencadena la tragedia que se nos presentó el fin de semana en el municipio de Sonzón.